y qué onda gente de youtube como están espero que se encuentren muy bien bien vengo a través de un nuevo vídeo bueno esta vez es otro sorteo ya saben que es algo diferente lo que tengo en mi canal y esta vez vamos a estar sorteando algo diferente ya no va a ser bueno a lo mejor si van a hacer juegos también pero bueno vamos a citar lo que son dos días de prueba de gold 14 días medio mes y tres meses de xbox la y bueno y con un bonus de avatar bueno estos tres estados de gol van a ser igual para los que participen va a ser muy sencillo este sorteo básicamente sigo lo mismo que el anterior de los de gear software para quienes lo vieron va a ser que tienes que subirte a mi canal suscribirte al canal del team que obviamente todos los links se los dejaré aquí abajo en la descripción suscribirte al canal del team suscríbete a mi página de facebook seguirme en mi twitter pero bueno hasta ahorita todo bien no hay también la página de facebook del team seguir la página de facebook de warrior infernal que es mi hermano seguir la página de warrior heart sigue la página de warrior bornes warrior smosh warrior mentality y creo que esas son todas las que hasta ahorita tenemos de algunos miembros obviamente de mi team es muy sencillo este es igual que lo anterior tienen que tomar una screenshot que estén siguiendo todas esas redes sociales que les estoy diciendo de los demás del team solamente es en facebook solamente su página de facebook de mí es mi canal mi twitter y mi página de facebook del canal del team solamente su página del facebook y su canal obviamente tienen que enviármelo todo este por un mensaje privado en facebook o si no por un este mensaje privado en facebook o por twitter también lo pueden así twitter o mandar un mensaje privado entonces así ya este podrá seleccionarlos igual los anotar en papelitos este va a durar el semana y media o sea ahorita lo estarán viendo el 24 de este de diciembre lo que es nochebuena acá no por ejemplo acá lo que es méxico eeuu a otros países y bueno ya el sorteo lo verán hasta ya será en enero no bueno no sé la verdad cuenta en el 24 15 días y ese día daría el ganador para que haya más participantes ya que ahora será el primer lugar se gana dos días el segundo lugar se gana 14 días y el primer lugar se gana este tres meses de gol no obviamente como es código o sea es código así el código canjeable pues no hay problema se los puedo enviar a través de facebook twitter a los ganadores y no hay ningún problema quiero recordar que estos este a estos este estos paquetes estos de gol también van a venir con los juegos el de tres meses va a venir con el curso bar 1 2 y 3 el de 14 días nada más va a venir con un rec pack y el de dos días pues ya y veré cómo le con qué le pongo ya y yo les poste en facebook o en twitter lo que les va a poner en los paquetes este paquete serán los tres meses de gol más gear se guardar 1 2 y 3 el de 14 días vendrá con un paquete de este de red pack de gilofax guardians y bueno ya y este de dos pues veré ahí que le doy vale un dlc o no sé ahí yo veo que que le doy a este paquete bueno que son paquetitos no solamente es la con sino también van a venir juegos pues les digo que no solamente son juegos también ahora les quise traer gol y bueno de esto será como de navidad ya espero que cada año lo esté haciendo y vaya creciendo para bajar el siguiente año ya es una de 12 meses una de 3 y una de 14 o algo así por el estilo ya yo les traeré pues este diferentes sorteos de juegos de gol de ahí que tengo bastantes códigos y yo no los necesito porque este pues ya tengo yo mis gol de 12 años igual infierno igual mi team entonces no tiene chiste y aparte de que mi team va a promocionar los códigos de los juegos y tanto de hilo como de girso bar 1 2 y 3 y estos pues obviamente son por parte mía y bueno espero que participen en este sorteo es muy sencillo solamente seguir las redes sociales que les voy a dejar aquí abajo en la descripción es mi canal este mi twitter mi facebook las del team algunos miembros del team que solamente tienen página porque no todos tienen página y bueno yo aquí abajo les dejo los links todo lo que me tienen que mandar screenshot por mensaje privado a facebook o a twitter y así podrán participar y yo les confirmaré y cuál es el número de participantes que ustedes tienen para que puede participar en este sorteo bueno pues algo interesante no que esta vez es gol y algunos juegos y dlc es y bueno espero que les haya gustado este vídeo ya saben síganme en las redes sociales que dejaré este al final de este vídeo y aquí abajo en la descripción ya saben mi nombre es y nos vemos a la siguiente bye chau